Ya tiene la última muñeca, miren A ver papá Ya tiene la última muñeca Te voy a comprar mi vida, su última muñeca No me había dado cuenta, de lo que ya traeció Se acabó el enteciendo, desea buscar por el delito A ver qué tiene otro papi, ahora te voy a comprar Hoy le compra mi niña, su último juguete No me había dado cuenta, de lo que ya traeció Hoy que me dio el abrazo, que bienvenido No sé que sea más alta, y que se perdonó Como pasaron cosas, en un músico alto río La veo maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compra mi niña, su última juguete No me había dado cuenta, de estar siendo mujer Hoy le compra mi niña, su última muñeca Su última juguete, que bienvenido No me había dado cuenta, de lo que ya traeció No sé que sea más alta, y que se perdonó No me había dado cuenta, de lo que ya traeció No me había dado cuenta, de estar siendo mujer Hoy le compra mi niña, su última juguete No me había dado cuenta, de lo que ya traeció En refleja, de lo que ya traeció En기도ante de miño, nunca me hubo En cuidado mi niña, su última juguete No me había dado cuenta, de lo que ya traeció ¡Gracias!